Música Bendiciones mi gente de YouTube, en el video del día de hoy te muestro las mejores tendencias de árboles navideños. Lo mejor que se estará usando para estas navidades. Te pido por favor que te suscriba al canal, me regale un me gusta y compartas este video. Música 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 En estas navidades se estarán utilizando unas tendencias muy hermosas, elegantes, sofisticadas, alegres, coloridas, para todos los gustos. Música Te recuerdo que me puedes seguir en mis otras redes sociales como Dominican DIY, tanto en Facebook, en Instagram y en TikTok. Por allá los espero. Música 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 Cuéntame en los comentarios. Cuál de todas estas tendencias de árboles navideños es tu favorita y con cuál vas a decorar tu hogar en estas navidades. Música 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 Gracias por ver el video.